Con gran colorido se inauguró la exposición Sombreros Gigantes de la Catrina Fest MX Se trata de una muestra conformada por 16 sombreros de gran formato que evocan distintos aspectos de la República Mexicana Estamos a punto de inaugurar la exhibición en algún momento nos encontramos en el Parque Hundido, acá en la Ciudad de México al lado de la avenida Insurgentes Sur y bueno, como podrán apreciar hay una gran cantidad de artistas cada uno tiene una presentación original, diferente y especial con la cual se reconocen y se identifican como artistas pero en esta ocasión les hemos pedido a las personas que participen con obras que sean relativas al tema de las festividades de la Catrina Fest algunos han traído calaveras, obvio, como es de esperarse y temas, digamos, alegóricos a la Catrina Fest En entrevista con Notimex, el artista plástico William Vive comentó su sentir por participar en una muestra colectiva y exhibir su obra, Catrina Abstracta Me encuentro acá en México hace ocho años promoviendo mi tema artístico y en esta ocasión estoy participando en la Catrina Fest Festival participando con estas obras de arte que son los sombreros de las Catrinas y me encuentro acá al lado de esta obra abstracta estilo Jackson Polo que realicé para el evento de las Catrinas Por su parte María Camacho comentó su obra Catrinas de Comala dedicada al estado de Colima Se titula Las Catrinas de Comala y bueno, yo tengo una particular afición cada año trabajo este tema, por supuesto, como buena mexicana pero Comala porque estuve en Comala hace poco más de un año y tuve allí ciertas experiencias en este pueblo mágico, maravilloso y además de la literatura, ¿no? Entonces me encantó participar con este tema El volcán de Colima que lo intervine con laja mineral que además es parte de mi lenguaje como artista plástica Yo trabajo con las rocas minerales en mi pintura Sombreros gigantes de la Catrina Fest MX incluye obras como Sincretismo en la muerte de Rafael Sánchez de Icaza Entre flores nos reciben y entre ellas nos despiden de América Serrano Rojas y Entre alfeñique y recuerdos de Jesús Alejandro Rivera, entre otras La muestra se encuentra abierta al público en el Parque Hundido hasta el próximo 30 de noviembre Con información de Luis Galindo e imágenes de Isaac Castruita Notimex